En la inauguración de la autopista Naucalpan-Ecatepec, el gobernador Herobiel Ávila Villegas recibió en el Estado de México al presidente Enrique Peña Nieto, en un evento que contó con la presencia del alcalde Pablo Basáñez García, como ofreción de los mexiquenses Alfredo del Mazo, Gerardo Ruiz Esparza y el presidente de Naucalpan, David Sánchez Guevara, entre otras personalidades que se dieron cita en la tierra del medio. La Lepantla sabe que es momento de la historia, de la grandeza y de la transformación de México. La Lepantla sabe que es momento de la creatividad, competitividad y emprendimiento de las ciudades mexiquenses. La Lepantla sabe que forma parte de un proyecto nacional y que este tiene un nombre, Enrique Peña Nieto. Señor presidente de la república, sea usted bienvenido a esta laburriosa tierra de Tlalipanta, que como decía, que como decía Don Alonso López Mateos, que también es la patria amada. Aquí se nos ha concedido por la historia ser una tierra de medio, tierra de encuentros, lugar de intercambios culturales, comerciales e inicio de caminos. Esa ha sido siempre nuestra vocación, ser una ciudad que une voluntades, que une regiones y que une caminos. La autopista Naucalpa-Necatepec habrá de unir no solo la zona coniente y oriente de nuestra ciudad de Tlalipantla, también permitirá articular a las otras ciudades metropolitanas con la tierra del medio, elevando así nuestra posición competitiva en la región con una mejor infraestructura carretera. Es con resultados como estamos construyendo la grandeza mexiquense, es con hechos como estamos haciendo una ciudad confiable, es con nuevos caminos como estamos moviendo a México. Señor presidente de la república, señor gobernador del Estado de México, El maestro Gustavo Vaz escribió que Tlalipantla habría de desplegar toda su voluntad creativa para convertirse en el corazón cultural y económico del Valle de México. Ese día ha llegado, gracias a los liderazgos a nivel nacional y estatal, reunidos hoy aquí por un propósito compartido y un sentimiento común, mover a México desde sus ciudades. Por su parte, el ejecutivo estatal Herubiela Vila Villegas comentó lo siguiente. Esta es la obra de este grupo de la visión y el trabajo dedicado de muchas personas. Primeramente, quiero aquí reconocer y honor a quien honor merece, porque quien inició esta obra, quien impulsó esta obra, quien entregó de hecho la primera etapa de esta gran realidad, de esta autopista interurbana, fue el entonces gobernador. Hoy, nuestro presidente de la república, Enrique Peña. Señor presidente, ustedes, su administración entonces, su equipo, trabajaron con una estrategia integral y muy exitosa para mejorar la infraestructura de comunicaciones en el Estado de México. Aquí también quiero reconocer el entusiasmo y el profesionalismo de Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de comunicaciones en el Estado de México y un secretario de comunicaciones en el Estado de México. La verdad es que hay que reconocerlo. Transformó a nuestra entidad, señor presidente. Usted impulsó la gran infraestructura en este gran Estado. Ejemplo de ello tenemos varios. Por ejemplo, el Producto Elevado Bicentenario, el Libramiento Bicentenario Junta de Independencia, el circuito exterior mexiquense, así como la conclusión de la primera etapa en la autopista en la UCAT, en el arranque de la segunda etapa que hoy probablemente se está inaugurando. Con ejemplos como estos, vemos que cuando existe la voluntad, la capacidad, la eficiencia, se logran grandes resultados. Nuestro reconocimiento y la actitud al señor presidente de la república. Este mismo reconocimiento lo extendemos también a la empresa ICA, a Don Rao Quintana y a todos los trabajadores, a todos los ingenieros, a todos los técnicos que participaron en este gran proyecto, pues superaron los retos técnicos de construcción de esta segunda etapa, una obra elevada a 7 metros de altura en su 85% de extensión. El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, acotó. Me siento muy bien de regresar a esta mi casa, de estar entre los míos y de sobre todo acompañar a las autoridades en esta entrega de una importante obra cartera que aquí se está inaugurando. Literalmente déjenme decirles que aquí, hace varios meses ya, aquí empecé lo que fue mi recorrido por el país para pedir el respaldo de los mexicanos para alcanzar esta alta responsabilidad. Literalmente aquí inicié. A lo mejor pocos se acuerdan de algún spot que entonces se hizo o que se presentó a todos los mexicanos que precisamente grabé en esta carretera, donde empezaba mi recorrido por el país con el compromiso de cumplirle a todos los mexicanos en lo que fueron los grandes compromisos que nos trazamos en las grandes metas nacionales que he fijado como rumbo para el país y que estoy seguro habrán de permitirle a México transitar a condiciones de mayor bienestar para las familias mexicanas, de mayor desarrollo, de mayor progreso. Estas cinco grandes metas nacionales están claramente señaladas y apenas el día de ayer convoqué a toda la sociedad mexicana a que con sus propuestas, con su visión, con sus experiencias pudieran permitirlos el desarrollar el plan nacional de desarrollo que nuestra constitución prevé y que desde el día de ayer y hasta el 16 de abril estará abierta esta convocatoria para que a través de distintos medios sea de manera directa en las oficinas o en las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social o a través del Internet o de los distintos medios que están al alcance en las páginas de Internet puedan hacernos llegar sus propuestas para dejar muy en claro el plan nacional de desarrollo que por supuesto va a deprever la concreción de estas cinco grandes metas nacionales de los compromisos que hice en todo el país de los compromisos que se han asumido en el acuerdo denominado Pacto por México y que todo ello, insisto, va a permitirnos avanzar de manera muy sensible, muy significativa en el progreso y desarrollo de nuestro país. Lo más importante es que prevalezca entre los mexicanos un clima de armonía social, de cohesión, de unidad fundamental para poder lograr los acuerdos necesarios que nos permitan avanzar en la concreción de proyectos, obras y acciones que beneficien a los mexicanos. Es muy legítimo que las fuerzas políticas compitan cuando llegan los tiempos de competencia política electoral. Pero también, en democracia, tenemos que acreditar que bajo este sistema plural, democrático, sí es posible darle resultados a la sociedad mexicana. Y yo celebro que aquí en el Estado de México esté fehacientemente acreditada la voluntad y compromiso del gobernador del Estado de México y del gobierno de la República para que juntos vayamos construyendo un mejor Estado de México. Al final del evento, el primer mandatario recibió grandes muestras de afecto de los mexiquenses. Gracias.